¿Qué es el B5 y el B2? Arriba en lo que es Libertad y General Paz. Al retornar, la otra alternativa, es decir, la vuelta, sería utilizando lo que es Avenida Uruguay y Puente Uruguay para poder ingresar a la Universidad de Armiento. Esos básicamente son los grandes cambios. Nos hemos alejado un poco, obviamente, de lo que es el microcentro por este evento para poder maximizar lo que tiene que ver con la seguridad vial. Con esto van a cambiar, me imagino, el lugar de las paradas. Las paradas van a ser aleatorias de acuerdo a la necesidad del usuario. Estamos comunicándonos con la empresa para poder facilitar esto, teniendo en cuenta que estamos afectando lo cotidiano del usuario. ¿Cuáles son los días que se van a mantener estos cambios? Estos cambios se van a producir el jueves prácticamente en la totalidad del día. Y el día miércoles, a partir de las 15 horas, a través de lo que es la prueba de reconocimientos, vamos a estar tratando de hacer un soporte para lo que es la organización. No va a ser lo mismo que el día jueves, consideramos que el jueves va a ser el día de mayor impacto que altera el funcionamiento del servicio. Pero el miércoles sí vamos a tener a lo mejor alguna novedad con lo que tiene que ver el funcionamiento del transporte. ¿Hay alguna página web donde la gente pueda ver la información, el cambio de los recorridos? Oficialmente no hay nada a través del municipio. Lo que tenemos publicado es a través de prensa de la municipalidad. Y sí, seguramente la empresa, a través de su portal, va a publicar estas modificaciones.